Hola amigos y bienvenidos a mi canal hablar silencio hoy estoy aquí con una historia de bomba en primer lugar, si quieres estar al día de este tipo de noticias, no olvides dar me gusta a mis vídeos y suscribirte a mi canal. Te molestará mucho mi noticia de hoy nuestro titular de noticias es Alit Ergenki nuestra pareja Berguzar Coral. Ya sabes que nuestra pareja, que protagonizó la serie las mil y una noches y más tarde se convirtió en amantes, se casó y tuvo tres hijos necesito Alit. Sé que Ergenki y Berguzar Coral son muy aficionados a la actuación yo voy a conseguir que las noticias sobre usted ahora no te olvides de ver hasta el final buen Seyirlerk. Berguzar Coral y Alit Ergenk ya no vivirán en Turquía. Los famosos actores Berguzar Coral y Alit Ergenk han estado compartiendo fotos desde Londres durante algún tiempo. El secreto de estas fotos también se reveló no hace mucho tiempo. En consecuencia, la pareja que compró una casa en el Reino Unido vivirá en Londres durante el periodo en que no tendrán proyectos. Los famosos actores Berguzar Coral y Alit Ergenk, que han escrito sus nombres en el sector de las series de televisión turcas con la serie One Thousand and One Nights y My Home Landis Yu, han hecho un cambio radical en sus vidas. Ali Ergenk, Anne Ergenk y Leila Ergenk son una pareja con tres hijos llamados. No ha estado en pantalla por un tiempo. Ergenk apareció por última vez en la serie Bábala Anne y luego se retiró de los sets debido a la pandemia. Vivirán en Londres. El secreto de las fotos que Berguzar Coral y Alit Ergenk compartieron en las redes sociales desde Londres, la capital del Reino Unido, también se reveló muy pronto. Se ha sabido que la famosa pareja compró una casa en Londres. Se ha afirmado que el dúo vivirá en Londres con sus tres hijos durante su ausencia. Vendrán cuando haya un juego. El dúo vendrá a Estambul y se enfrentará a la cámara cuando haya un set. Berguzar Coral ha estado publicando fotos de Londres con frecuencia en su Instagram en los últimos días. Como saben, el Berguzar que sostenía a su hija Leila en sus brazos se reveló porque Berguzar Coral se reveló contra los que tomaban fotos de sus hijos. Berguzar Coral se reveló contra los ciudadanos que veían a sus hijos desde lejos sin permiso en la playa a la que iban Berguzar Coral se reveló contra los ciudadanos que veían a sus hijos desde lejos sin permiso en la playa a la que iban Berguzar Coral y a Littergen que están contando los días para que nazca su tercer hijo. La famosa pareja, que está esperando una niña esta vez después de que sus hijos salían, anunciaron que el nombre de su hija sería Leila la pareja, que ha estado de vacaciones en su casa de Boulrum durante algún tiempo, vive una vida tranquila Berguzar Coral, que comparte su esposa y sus propias fotos con sus seguidores y mantiene a sus hijos alejados de las redes sociales. Se reveló contra los ciudadanos que estaban filmando los momentos privados de Ali y Khan en la playa a la que iban sin permiso. Coral, que lo compartió en Instagram, agradeció a los miembros de la prensa que les mostraron comprensión y no tomaron fotos de sus hijos. Ahora debes saber que no tienes derecho a esto. Subrayando que no se pueden tomar fotos y vídeos de niños sin permiso, el famoso actor dijo en su parte, en la playa a la que fuimos en familia hace días, amigos de la prensa sabían de nuestra sensibilidad y no tomaron y publicaron a nuestro hijo, muchos del público. También nos informaron que muchos vídeos de Khan y Ali fueron servidos a sus programas No puedo decir nada sobre nuestra foto o vídeo tomado por la prensa en un lugar público. Pero a pesar de que este es su trabajo, que está en marcado contraste con estos discretos amigos nuestros que no publican fotos, vídeos de nuestro hijo. Créanme, no entiendo la sensación de que los vídeos de nuestros niños se están tomando y enviando a estas páginas qué clase de satisfacción es esta. Y cuando me doy cuenta y advierto, no tengo ningún malentendido, ni idea de quién soy, ni idea de quién soy. Este es un asunto muy serio. No toque a ningún niño sin permiso. No le saques fotos o vídeos. Ahora debes saber que no tienes derecho a ello.